Se anuncia el Festival de los Talones Alados por parte de Ana Morales, artista barranqueña, quien explicó para Enlaces Noticias los propósitos de esta actividad cultural. Estoy aquí para invitarlos a un festival de esta ciudad, se llama el Festival de los Talones Alados y se va a realizar este viernes y sábado en Social Picnic. Vienen 12 invitados entre locales, regionales, nacionales e internacionales. La versión es cantautores, es decir, son composiciones propias, músicas inéditas y músicas que ya conocen porque ya algunos de ellos pues tienen seguidores en la ciudad. Estados Unidos nos visita Ryan Tennis, de Chile nos visita Sabina Odone, a nivel nacional viene Andrés Correa, Lucio Fellet, Catalina Ávila, en lo local va a estar Calle Candela, Jason Neutra que está hoy lanzando su nuevo video, Nana que ya está disponible en YouTube, los invitamos para que lo vean, son cosas que hacemos en la ciudad para fomentar el orgullo propio de la ciudad. Y bueno, en nuestras redes sociales pueden ver el cartel completo. El festival contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales y se busca con la misma fomentar en la ciudad este tipo de espacios culturales. Nosotros hemos puesto este nombre para rendir homenaje, primero también a Pipatón y a la obra escrita por Elmer Pinilla Galvis que se llama Pipatón, el cacique de los talones alados. La idea es que cada vez que nos preguntan podemos contar la historia, invitar a las personas a que busquen este libro y que conozcan la historia de nuestra ciudad. Bueno, los invito este viernes y sábado a que hagan parte de la segunda edición del Festival de los Talones Alados en Barranca Bermeja. Vienen a las personas que quieren venir de otras ciudades, de otras poblaciones cercanas, por favor contáctenos para poderles dar datos de hoteles cercanos y algunos convenios para que sea más barato y puedan acompañarnos. Los organizadores del Festival de los Talones Alados esperan la mayor asistencia a este encuentro artístico y cultural. Gracias. Gracias. Gracias.